Todos tenemos la misma mecánica, la misma metodología desde el año 85, 87. La vamos a cambiar y tenemos que consensuar con las empresas porque sus contratos superan esta gestión y vienen de antes. Entonces hay que consensuarlo con las empresas, si no tendríamos un juicio que nos ganarían con seguridad. Y para subsidiar más hay que poner más plata. Un reclamo que habría que hacer, es urgente, para la solución inmediata, únicamente podría venir de la Nación. Y sería justo que ampliaran la tarifa social para el transporte, que hoy solamente la tienen quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires y en los dos primeros anillos del conurbano. Este es un subsidio que viene también del gobierno anterior solamente para esa gente. Y así como en el gas y en la electricidad hay tarifa social en todo el país, sería justo que también lo vieran en transporte más allá de que la Nación pone mucha plata en el transporte. Subsidia el sueldo de los choferes, subsidia colectivo, subsidia gasoil. Sí, bueno, pero allá también lo hace y además tiene tarifa social. ¿Para quién hay tarifa social? Jubilados de dos mínimas, trabajadores de dos salarios mínimos vitales, ya está. Discapacitados, empleadas domésticas. Yo creo que cubriría, la verdad, por las características de San Rafael, a la mayoría de los usuarios del transporte de los distritos lo cubriría ese subsidio. Bueno, ese sí creo que es un reclamo que yo lo vengo planteando para el interior provincial.